Ya está aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Ya está aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Ya está aquí la Navidad, cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve y reiremos sin parar Los músicos sonarán, un pequeño cascabel Con su alegre tintineo el compás se picará Ya está aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Ya está aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Las estrellas brillan ya, en mi árbol colgaré Necesitas de colores y guirnaldas de papel Me dejaré con ilusión, el zapato que elegí Para ver si al día siguiente mi deseo se cumplió Ya está aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Y hasta aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Familia se unirá, una noche buena más Y otra vez celebraremos con amor la Navidad Vamos todos a cantar, compartir felicidad Que contarnos mil historias junto al fuego del hogar Y hasta aquí, ya llegó la callavidad Y hasta aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Y hasta aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella Y hasta aquí, ya llegó la callavidad Consumando de alegría todo tu bella